Vamos a conversar con Pablo Reguera, Secretario General del SOEA, acerca de esta notición que nos sorprendió sobre la intervención y posible estatización o expropiación de Vicentín. ¿Cómo están, Pablo? Bueno, la verdad que nosotros nos sorprendió a todo el mundo, pero en realidad estamos más tranquilos porque la situación de Vicentín la semana pasada dejó así muy en claro que económicamente estaba muy difícil inclusive de llevar adelante los salarios de la región. Porque logramos después con el Ministerio de Trabajo, después de varias semanas, que Vicentín lo que es el mes de mayo lo paguen dos veces, lo pactado en el Convenio Colectivo de Trabajo, pero también dejó muy abierto Vicentín de que en el futuro no lo iba a poder afrontar de la manera que se lo venía haciendo. Recuerdo que la última nota que hicimos hace poquitos días, decíamos que iba a hacer mes a mes la charla, a ver si podían pagar los sueldos. Sí, ya ellos habían pedido una mesa de llevar adelante para conseguir tanto a nivel provincial como nacional sumas no remunerativas, que eso iba a ayudar a que por lo menos cumplieran medianamente con los salarios pactados en las palitarias. Bueno, nosotros entendíamos, conocíamos la situación de Vicentín, todo el mundo conoce la deuda que tiene y en esto vamos a cerrar porque sabíamos que no lo podían seguir afrontando el pago de la deuda, los acreedores y todo eso y que seguramente lo iba a llevar a la quiebra. Hoy un Vicentín quebrado no le iba a servir absolutamente a nadie o a un par de vivos nada más. Podían perder el trabajo todos los trabajadores que hoy están en Vicentín. Hoy esto nos da a nosotros la tranquilidad de que vamos a tener la continuidad laboral y el salario en el bolsillo. Después habrá que acompañar de ser cada vez mejor para que sea competente y competir con todo el resto de la empresa como era hasta ahora Vicentín y de esa manera garantizar nosotros mismos, junto con el Estado, la continuidad laboral. Yo creo que de los trabajadores es la premisa, desde el sindicato es eso, nosotros lo que vamos a pedir al que esté sentado al frente de esta empresa, llámese como se llame, que vamos a estar acompañando al 100%. Los trabajadores de Vicentín te están llamando, ¿qué pregunta? Y pregunta es qué va a pasar con ellos, ¿no? Quieren saber, bueno, esta tarde estaremos tratando de recabar las informaciones que podamos a las 3 y media, como ellos dicen, que es 15 y 30, pero a las 3 y media estaremos allí en el portón del puerto hablando con todo ello y llevándole esta tranquilidad que hoy tenemos nosotros que lo que ha puesto allí arriba de la mesa el presidente es la continuidad laboral y la garantía del salario. Después el resto es folclore, eso se estará viendo en el futuro y seguramente que, como decíamos recién, el compromiso que vamos a tener de acompañar. Siempre te escucho hablar de que también es necesario las inversiones, ¿habrá tranquilidad de ese lado también? Bueno, pero es un trabajo que vamos a tener que tener junto con los trabajadores, el sindicato, que estén invirtiendo para mantener esa fábrica en buena forma y competitiva, porque no solo la mano de obra, o sea, vos te dan un tacho, como nosotros decimos, de albañil desfondado, no vas a trabajar como con una cuchara nueva y un mal de... Bueno, lo que necesitamos nosotros, los trabajadores y el sindicato, es que Vicentín se haga todas las inversiones que corresponden y que sean necesarias para ser competente con el resto de las empresas. Los medios de comunicación están bombardeando al sindicato para obtener una nota, una impresión, un comentario. Por el momento es principalmente la tranquilidad de saber que los puestos están asegurados y el salario está asegurado también y seguirá viendo los detalles administrativos. Sin ninguna duda. Nosotros sabemos que en todo esto va a haber detalles donde habrá que ir puliéndolo y seguramente vamos a tener buenas respuestas, porque es una planta que es competitiva y, bueno, tenemos mano de obra que es competitiva. Así que, por lo tanto, hoy le podemos decir a los trabajadores que con esta decisión del gobierno tenemos que hacer lo que siempre hicimos toda nuestra vida, ir a trabajar y cumplir con nuestro trabajo y seguramente los resultados de parte de los trabajadores lo van a tener. Muchas gracias. No, gracias a vos.